El día de la paz Cada 30 de enero se recuerda la necesidad de la educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la no violencia y la paz. El lema de este día es amor universal, no violencia y paz. Este año todos los niños de las clases de tercero de San Fernando se han reunido en la Plaza de España para celebrar el Día de la Paz. Por ello llevaban una diadema con una paloma símbolo de la paz, también cantaron, bailaron y recitaron poesías. Entre todo eso escucharon una charla de la Concejala de Educación. Es una actividad muy interesante que en San Fernando se realiza con los siete colegios públicos unidos el mismo día, con lo cual nos podemos hacer una idea del municipio que hemos conseguido y que hemos hecho entre todos, porque en otros colegios lo hacen individualmente. Nosotros nos hemos unido aquí en la Plaza de España. Para la Concejalía de Educación la verdad que es un orgullo que este día se celebre en conjunto con todos los colegios públicos, porque es un balón añadido a esta educación pública y de calidad que defendemos y que queremos. Bueno amigos, ya hemos descubierto un poco más de este Día de la Paz. Por eso ahora sabéis que cada 30 de enero se celebra este bonito día. Ahora, antes de irme, os voy a dar una última sorpresa. ¡Viva la Paz!